Pauline se está volviendo una yoke Es una especie de princesa en una canción de Lurie Quiere que sea su copiloto en un vuelo sin motor A Pauline le gusta la heroína amarilla, odia la marrón A Pauline le gusta volar alto, pero odia el avión Pauline se está volviendo una yoke Pauline se está volviendo una yoke La pobre es feliz y nunca llegará a comprender Que la vida y la muerte están tan cerca que hasta se puede ir a pie Quiero contagiarme de tu sida y que muramos los dos Ponerle un final de película a nuestras historias de amor Pauline se está volviendo una yoke 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 Tú no te derrumbes, yo estaré contigo, siempre a tu lado Escalando cimas, derrumbando días, construyendo vida Y si duele, ya veremos lo que hacemos, no te rindas Si nos vencen, tú no mires hacia abajo, no comprendes Tú no te derrumbes 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 Deja que te miren No les des la espalda Llegará el turno en que se incline esta balanza Y en ese momento Gritaremos juntos Esto no se acaba Seguiremos la batalla Y si quieren Destruir nuestro camino Y lo haremos puentes Si nos hieren Curaremos las heridas Se la miente Tú no te derrumbes 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 Tú no te derrumbes